Si tú piensas conformarme Con un poco de cariño Tú estás equivocada Eso no puedo aceptar Del amor que me juraste Solo migajas me has dado Y si tú me das migajas Mejor fuera a terminar Y si tú me das migajas Mejor fuera a terminar Yo quiero tu amor entero No puedo aceptar migajas Compartir mi amor con otra A ti no te va a gustar Yo quiero tu amor entero No puedo aceptar migajas Compartir mi amor con otra A ti no te va a gustar Si tú piensas conformarme Con un poco de cariño Tú estás equivocada Eso no puedo aceptar Del amor que me juraste Solo migajas me has dado Y si tú me das migajas Y si tú me das migajas Mejor fuera a terminar Y si tú me das migajas Mejor fuera a terminar Yo quiero tu amor entero No puedo aceptar migajas Compartir mi amor con otra A ti no te va a gustar Yo quiero tu amor entero No puedo aceptar migajas Compartir mi amor con otra A ti no te va a gustar A ti no te va a gustar Compartir mi amor con otra A ti no te va a gustar Migajas, solo migajas De tu amor no quiero yo Yo quiero tu amor entero Migajas no quiero yo Migajas, solo migajas De tu amor no quiero yo Migajas, solo migajas De tu amor no quiero yo Yo quiero tu amor entero Migajas no quiero yo Migajas, solo migajas De tu amor no quiero yo Migajas, solo migajas